Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Viendo el mundo, colores y ecos la mayor parte de la sociedad humana se basa en gran medida en nuestro sentido de la vista. Cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo consumimos información. La lista es interminable. Y, para ser justos, los humanos tienen un agudo sentido de la vista, al menos en comparación con gran parte del mundo animal. Los seres humanos son tricromáticos, lo que significa que tenemos tres conos diferentes en nuestros ojos que se especializan en detectar ciertas longitudes de onda de luz. Por el contrario, los perros y los caballos solo tienen dos. Como resultado, los perros ven principalmente tonos de gris, amarillo y azul. A muchas personas daltónicas también les falta uno de los tres conos que suelen tener los humanos, por lo que ven una gama de colores más pequeña. Aquellos de nosotros que usamos tres conos para ver el color podemos hacernos una idea de cómo ven el mundo los dicromáticos utilizando un software de edición de imágenes. Pero no podemos imaginarnos cómo sería ver con cuatro conos. Los animales con más de tres conos perciben más colores de los que podemos comprender. Pero no pueden comparar esos colores, y así es como los humanos videntes construyen una comprensión de cómo es el mundo que los rodea. En cambio, para los animales cuyo cerebro no compara colores, las diferentes longitudes de onda de la luz simplemente provocan respuestas instintivas. Las pulgas de agua de Daphnia solo ven destellos de color, no paisajes llenos. Una luz ultravioleta indica la luz del sol, por lo que se alejan nadando. Nadan hacia los colores verde y amarillo porque esas longitudes de onda indican comida. Estas pulgas interpretan las longitudes de onda de la luz como un estímulo más que provoca sus comportamientos instintivos. Simplemente no experimentan el sentido de la vista de la misma manera que nosotros. Otra forma de ver el mundo implica un sentido diferente, la ecolocalización. Los animales como los murciélagos y los delfines utilizan la ecolocalización para crear imágenes visuales del mundo que los rodea. Producen pulsos de sonido ultrasonico y, a continuación, escuchan los ecos devueltos por los objetos que los rodean. Varían la duración y la frecuencia de estos sonidos para crear imágenes claras de su entorno. De hecho, los murciélagos son tan buenos en esto que pueden atrapar insectos voladores del aire, y navegar a través de un laberinto de cadenas colgantes. Los delfines pueden reconocer imágenes bidimensionales de objetos que han investigado previamente mediante el uso de un sonar. Pero esta increíble habilidad no solo se limita a los animales que nos rodean, sino que los humanos también pueden aprender a ecolocalizarse. A Daniel Kish le extirparon los ojos a los 13 meses en respuesta a una forma particularmente agresiva de cáncer ocular. A medida que crecía, comenzó a explorar el mundo haciendo clic con la lengua. Le llevó un tiempo poder poner palabras a lo que estaba haciendo, ecolocalizarse. Ahora, después de décadas de práctica, Kish puede dar una vuelta por la manzana y saber dónde terminan las casas, dónde está un patio en lugar de un camino de entrada y dónde están los árboles. Se agacha para evitar las ramas de los árboles que sobresalen de la acera, ramas que detecta mediante la ecolocalización. Al observar la ecolocalización de delfines y murciélagos, podemos determinar mucho sobre cómo funciona el sentido y cuáles son sus limitaciones. Pero Kish puede decirnos cómo funciona para él. Como su sonar tiene una frecuencia más baja que la de los murciélagos, la resolución de lo que detecta es un poco borrosa. Los bordes no son nítidos y los objetos que se encuentran delante de fondos grandes, como una persona de pie contra una pared o un objeto pequeño en el suelo, pueden resultar difíciles de detectar. Así que define los objetos principalmente por su densidad y textura cuando utiliza la ecolocalización. Apestoso pero sabroso nombra un animal que se destaque en el olfato. ¿Qué animal elegiste? ¿Un perro? ¿Un elefante? Probablemente no sea una hormiga. Pero si bien las hormigas son pequeñas, en realidad tienen un sentido del olfato increíblemente sensible. Dejan huellas olfativas para ellos y para los demás para indicar dónde han encontrado comida, identificarse entre sí como miembros del mismo hormiguero, y convocar a los miembros de su colonia para abrumar a sus presas con su número. Las hormigas lo hacen con feromonas, señales químicas que se utilizan para comunicarse dentro de una especie. Las hormigas dependen tanto de estas feromonas que incluso pueden dejarse engañar por el aroma adecuado. Las hormigas obreras rojas cuidan a las orugas de la mariposa azul porque huelen exactamente igual que las larvas de las hormigas, incluso si tienen un aspecto completamente diferente. Imagínese confundir una jirafa bebé con un bebé humano porque olían igual. Es difícil comparar el sentido del olfato entre los animales. Los olores son diversos y casi no se pueden cuantificar. No podemos observar una molécula y determinar cómo olerá, ni podemos confiar en que una molécula huela igual para varias personas. De hecho, los mismos olores pueden oler de manera diferente para una persona en función de la imagen que se le muestre. Si se les muestra una imagen de queso raclete, las personas suelen encontrar apetecible, el aroma acre que lo acompaña. Pero si se les muestra una imagen de un calcetín sucio, encuentran repugnante el mismo aroma. Al igual que nuestro sentido del olfato, nuestro sentido del gusto depende de moléculas con las que nuestros receptores gustativos entran en contacto, y luego interpretan una señal para nuestro cerebro. Podemos entender fácilmente el vínculo entre estos dos sentidos si tenemos en cuenta lo que sucede cuando nos resfriamos. Nuestro sentido del olfato disminuye, lo que hace que los alimentos parezcan perder su sabor. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando perdemos la capacidad de oler la comida, su sabor no cambia realmente. En otras palabras, lo que probamos es exactamente lo mismo con o sin congestión nasal. Pero cuando no podemos percibir los olores, las moléculas que olemos, de los alimentos, el sabor se reduce. Esto se debe a que el sabor proviene de la combinación del sabor y el olor de nuestros alimentos. La próxima vez que se resfríe, sabrá por qué su comida parece tener un sabor diferente. Un toque de vibración hablando de comida, los humanos tendemos a identificar nuestra comida primero por la vista, y luego por el olfato y el gusto. Sin embargo, los topos con nariz estrellada identifican su comida mediante el pacto. Las protuberancias carnosas de sus narices, once puntas que se asemejan a una estrella, son extremadamente sensibles al pacto. El topo presiona esta estrella contra las paredes del túnel, y el suelo a una velocidad de docenas de presiones por segundo. Esto probablemente ayude al topo a construir un mapa mental de su entorno, como si usáramos nuestras manos para construir esa imagen en lugar de ver. Por supuesto, no podemos saber con certeza cómo interpreta el topo lo que siente con la nariz, porque no hablamos el mismo idioma y no podemos leer su mente. Pero podemos decir que el topo usa su nariz como mínimo para distinguir texturas. Los topos con nariz estrellada se comen trozos muertos de lombrices de tierra. Pero ignoran las piezas de silicona y caucho, incluso si son de tamaño similar. De hecho, las estrellas de los lunares son tan sensibles, y sus cerebros interpretan tan rápido las señales de las estrellas, que pueden completar todo el proceso de identificar y comer un alimento, y luego pasar a buscar más, en tan solo 120 milisegundos. Eso es más rápido de lo que un ojo humano puede parpadear. Los topos con nariz estrellada no son los únicos animales que dependen de receptores táctiles increíblemente sensibles. Los cocodrilos, que incluyen cocodrilos, caimanes y otros parientes animales, tienen pequeñas protuberancias en la barbilla, el hocico e incluso dentro y alrededor de los dientes. Estas protuberancias son receptores sensoriales que pueden detectar la onda más pequeña de las presas, así como las vibraciones en la superficie del agua causadas por las llamadas de apareamiento de los machos. Las protuberancias también pueden ayudar a los padres a proporcionar la fuerza suficiente para ayudar a sus crías a liberarse de sus huevos o a detectar la comida y ajustar sus picaduras en consecuencia. Estas protuberancias son incluso más sensibles que las yemas de los dedos, que pueden detectar una diferencia de un cuarto de milímetro en el espacio entre las crestas. Otro tipo de contacto es la sensibilidad a las vibraciones. En nuestro mundo hay un movimiento casi constante, pero los humanos no podemos sentir las minúsculas vibraciones que atraviesan el suelo bajo nuestros pies. Otros animales pueden hacerlo. Las garrapatas saltamontes, un tipo de bicho que parece una hoja, utilizan vibraciones para comunicarse. Se posan sobre hojas reales y hacen vibrar la superficie con sus pies. Lo hacen para localizar a sus amigos, pedir ayuda o simplemente invitar a otros a pasar el rato. Aunque no podemos sentir ni oír estas vibraciones por nuestra cuenta, si colocaras un micrófono en una hoja con saltamontes comunicándose, oirías esas vibraciones traducidas en algo parecido a una melodía extraña. Simplemente Demuestra que no todos los sentidos de la vista se utilizan de la misma manera. Se puede engañar a las hormigas para que cuiden a las crías de otras especies si huelen bien, y otros animales utilizan toques apremiantes, y vibraciones para identificar los alimentos o comunicarse. Pero, ¿qué pasa con algunos de los sentidos aún más espectaculares que han desarrollado los animales? Los cubriremos a continuación. Sentidos inusuales e inusualmente sensibles Si bien los seres humanos perciben la radiación infrarroja hasta cierto punto, la sentimos en forma de calor, como el que proviene de una chimenea o un horno caliente, definitivamente no tenemos la sensación afinada que tienen los escarabajos melanófilos. Nuestra capacidad de detectar la radiación infrarroja se extingue una vez que nos alejamos lo suficiente de la fuente, lo que podría oscilar entre unos pocos pies, y unos cientos de pies si la fuente es lo suficientemente grande, como una hoguera o un incendio forestal. Pero los escarabajos melanófilos, cazadores de incendios, tienen esferas llenas de líquido en fosas debajo de las alas. Estas esferas son tan sensibles que detectan la radiación infrarroja de los incendios forestales a decenas de kilómetros de distancia. Así es, docenas de millas. Luego, los escarabajos vuelan hacia el fuego, se apareen entre sus llamas y ponen sus huevos sobre la corteza fría y carbonizada después del fuego. Habla de un romance ardiente. Otra fuerza que los humanos no podemos sentir, a menos que sea abrumadora, es el campo magnético. La propia Tierra produce un campo magnético gigante, gracias a la forma en que se mueve su núcleo metálico fundido. Los humanos pueden usar brújulas para navegar en función de este campo, pero no podemos sentirlo nosotros mismos. Como mencionamos anteriormente, es de conocimiento común que las aves dependen parcialmente de su magnetorrecepción, o sentido de los campos magnéticos, para migrar durante el invierno. Pero las tortugas marinas y la langosta espinosa también lo usan. Las crías de tortuga marina utilizan la magnetorrecepción como guía hacia el océano y las aguas más profundas. Lo utilizan nuevamente para regresar a las playas donde nacieron, y poner sus propios huevos cuando son adultos. Ken Loman realizó experimentos en la década de 1990 con tortugas bobas recién nacidas. Cuando se expusieron a campos magnéticos que imitaban varios lugares del océano, se dieron la vuelta y comenzaron a nadar en la dirección que las mantendría viajando por el camino que siguen las tortugas adultas en el océano. Las nuevas crías lo hicieron sin haber estado nunca en el océano. Deben haber confiado en los instintos innatos, y en el campo magnético que estaban detectando. Las langostas espinosas utilizan la magnetorrecepción para regresar a casa después de una excursión de un día de caza. Incluso cuando son conducidas por tierra firme, expuestas a campos magnéticos aleatorios y liberadas en el océano a cientos de millas de donde han vivido toda su vida, las langostas espinosas parten infaliblemente en la dirección exacta hacia sus lejanos hogares. Estrechamente relacionadas con la magnetorrecepción están la electrorrecepción y la electrolocación. La electrolocación es el sentido activo de crear un campo eléctrico para percibir el mundo. Ciertos peces, como las anguilas eléctricas y los peces cuchillo, utilizan células electrocíticas apiladas para crear un flujo de iones, partículas cargadas, y, por lo tanto, generar un campo eléctrico alrededor de su cuerpo. Luego, los electrorreceptores especiales detectan alteraciones en el campo eléctrico generado, causadas por otros animales u objetos. Las anguilas eléctricas pueden incluso generar suficiente carga eléctrica para matar a un caballo. Sin embargo, otros peces solo generan una carga suficiente para producir el mismo impacto que al lamerse una batería. Para que quede claro, de ninguna manera recomendamos que hagas esto. Mientras que algunos peces generan campos eléctricos, y usan sus electrorreceptores para detectar cambios en esos campos, otras especies usan los electrorreceptores para detectar los campos bioeléctricos naturales que crean los animales vivos. Estos campos son mucho más pequeños que los creados intencionalmente por anguilas eléctricas y peces cuchillo. Sin embargo, los animales como los tiburones y las rayas pueden detectar estos campos de todos modos con sus sensibles electrorreceptores. Esto significa que los tiburones y las rayas pueden cazar los campos eléctricos creados por sus presas siempre que no puedan ver ni oler. Como si tener que preocuparse por el olor a sangre en el océano no fuera suficiente. Gracias por ver el video.